El corno francés se integra a la orquesta sinfónica en la familia de los instrumentos de vientos de metal. Tiene una longitud de casi 4 metros de tubería enrollada, que termina en una apertura con forma de campana. Sus orígenes los encontramos en cuernos animales y caracoles marinos, los cuales eran utilizados como megáfonos para amplificar la voz, los gritos o los cantos en ceremonias religiosas, funerales y guerras. El corno francés presenta ciertos recursos técnicos que permiten conseguir efectos especiales, como sordina, bouillé, apagador y cuivré. A pesar de ser un instrumento antiguo, recién fue introducido en la orquesta en el siglo XVII. El corno francés.